¿Los cómics han referenciado a las películas de superhéroes? ¿Se han preguntado si alguna vez los cómics de Marvel han referenciado a las películas de superhéroes ya sea haciendo menciones a los eventos y personajes de esos universos, o si se han hecho guiños a las adaptaciones cinematográficas en alguna historia? Pues la respuesta es que sí, y hay algunos bastante curiosos, incluso algunos momentos son bastante épicos. En el universo 1610 de Marvel, específicamente en el cómic, Ultimate Spider-Man número 54 aparece una referencia interesante, ya que aparece el director Sam Raimi, el productor A.B. Arat y el actor Tobey Maguire grabando una película del Trepamuros, la cual más adelante se descubre que sería la número 4 de la saga, y la cual tendría como villano a misterio interpretado por un tal actor Bruce, esto siendo un guiño a que en la vida real Sam Raimi tenía la intención de algún día adaptar a este villano en la saga del Spider-Man de Tobey Maguire. Siguiendo con el Trepamuros, las versiones arácnidas de Tobey Maguire y Andrew Garfield estuvieron presentes en la lucha contra los herederos, ya que en Spider-Verse, número 2, 2 Spider-Man tienen un diálogo muy peculiar, uno menciona que vio a una araña parecida al actor de la película Social Network, y a un cabeza de red parecido al actor de la película Sea Biscuit, películas en las que ambos actores son protagonistas. También en el cómic, Spider-Man Deadpool número 6 tenemos un guiño a la película de Batman v Superman, ya que en ese cómic se ve un póster de la cinta llamada Nighthawk v Hyperion, los equivalentes literales de ambos héroes de DC, y en un cómic de Deadpool durante Secret Wars hay un guiño a esta imagen de la película de Deadpool, ya que se ve una ilustración idéntica a la pose que tiene Wade Wilson en esta imagen para promocionar su cinta, que otras referencias así conocen. ¡Bye!